¿Qué pasa amigos? Bienvenidos otra vez, ya saben, ya se saben la movida, estoy acá en el Nuevo Laredo, ya tengo aquí mis papeles de mi siguiente viaje, acabo de entregar una carguita acá en Marva, si no vieron como lo hice pueden ir a ver el video anterior, vamos a empezar, esta vez voy a Lewisburg, Tennessee. ¿Qué pasa con las gomitas? ¿Qué pasa? Avance fluido un rato, pero ahorita ya hay otro accidente, aquí adelante estoy sobre la Interestatal 30, ahí quedó. Bueno, voy a comer y hacer mis cosas, voy a editar un poco y a lo mío. ¿Qué pasa gente? Buen días, hoy es jueves, ya es hora de darle otro ratito, son las 8 de la mañana. Este, si les dije va, llegué aquí a los de Rockwall, y ya no voy a jamar, hay que darle otro ratito y lo voy a avanzar unas, creo que voy a manejar unas 9 horas más o menos, ¿sale? Andas. Vamos a empezar, vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al menos 10 minutos de retraso marca el reporte del tráfico. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No tengo oído. No tengo oído. No tengo oído. No tengo oído eso. del trabajo, que terminó con su novia, eso es tristeza. Eso es estar triste. Que después puede detonar en un cuadro depresivo, es una cosa distinta. Pero para entrada, para que sea depresión, usted no entiende por qué está deprimido. Segunda. Es un regalo de Dios. Sí, simplemente un día llegó y perdió todo el sentido de la existencia. Ah, bueno, pero ahorita hablamos de los orígenes biológicos de la depresión, porque hay un par de teorías bien interesantes. Sí, ahorita, pero nada más para dejar... Pero ya le urge hablar de pinches bonobos. Vamos a hablar ya de bonobos. Hay cosas dentro de la depresión. Estamos a 18 del año y no ha hablado de bonobos. No, que si ya te realizan bien cabrón en los bonobos, o sea, de la explicación de la depresión como raíz evolutiva. Bueno, nosotros hablamos de ella. Bueno, esa es la primera. La segunda es, o sea, para clasificarlo como depresión, cosas que antes a usted le causaban placer, las deja de hacer. Si no sé, nosotros disfrutamos hacer este podcast, dejamos de hacerlo, porque, pues sin explicación alguna simplemente ya no nos agrada hacerlo. Mira, santo, tú disfrutas el podcast, yo disfruto beber. El joven disfruta beber. Esa es una raíz de un comportamiento también depresivo. No, yo no necesito hacer ningún podcast para beber, joven, perdona. Bueno, pero a lo que ves que es un ejemplo, o sea... ¿Cómo le llaman? Anedonia. Anedonia. De la... La incapacidad de, es decir, cualquier tipo de placer. Si hedonismo es la persecución del placer, la anedonia es la parte. No, es anedonia. No, es anedonia. Anedonia. La anodinia es cuando no tienes sentido tu vida, cuando no vas a ningún camino. Sí, te arrastra. Anedonia es de... Es el clínico. De placer. Ajá. Y la anodinia es cuando no tienes camino, como un personaje de anítico. En la anedonia, igual, la comida, si antes te gustaba, no sé, comerte una hamburguesa, ahorita la hamburguesa ya no te sabe, no te gusta comer. Si te gustaba el sexo, ya no te gusta el sexo. Esa es la segunda raíz de una persona que realmente tiene depresión. La tercera, tiene que ser de forma continua. O sea, porque entonces podríamos confundir una tristeza que te puede durar una semana a una depresión que puede tener periodos en los cuales sea muy duradera, aunque desaparezca un rato, pero vuelve a emerger. Ajá. ¿Qué le pasa al apetito durante la depresión? Es que hay dos... Es que es lo primero que tengo que aclarar. La mayoría de la gente cree que la persona deprimida no come. Y no, hay personas deprimidas que comen en exceso. O sea, los dos polos de cualquier conducta en la depresión son extremos. Yo venía con mis pantuflas. Yo venía preparado. Bueno, pero solo para enfatizar un poco, si hay orígenes físicos de la depresión y si hay... Es lo que decimos, o sea... Si hay... A ver, pero de los síntomas de la depresión. Es que no es una separación clara entre tienes un problema físico o tienes un problema de depresión. Hay un libro que se llama La Nueva Ciencia... ¿De quién? De la depresión. ¿De quién? De estudios científicos. Te encuentras algo así como 250 estudios. Y lo que concluyen la mayoría de ellos es que si a una rata le das azúcares, le das grasas, este... La rata va a provocar, va a experimentar síntomas similares a los de la depresión, porque no son seres humanos, pero sí una baja cognitiva. Y el principal nexo que encuentra entre la depresión y las manifestaciones físicas es la inflamación. Se me hace bien interesante cómo lo plantea, porque el primer punto es la inflamación provocada por una especie de estrés. Entonces, para entender cómo el estrés puede llevarnos a la depresión, hay que entender los orígenes del estrés para la especie humana. Mientras nos estábamos convirtiendo en seres humanos, mientras estábamos evolucionando en la sabana como homínidos, la única manera en la que teníamos estrés era o estrés social o estrés de que alguien, un pinche tigre, te va a comer. Si viene un tigre o si hay un estrés social, las probabilidades de que hubiera violencia después de eso eran altas. Si te peleabas con un miembro de tu tribu, este miembro de tu tribu va y te mete un hachazo y te mueres. O si el tigre te come, te mueres. Entonces, necesitas... Es probable que haya violencia. Y después de esa violencia es probable que haya heridas abiertas. Y para evitar infecciones, o por lo menos sobrevivir a las infecciones en estas heridas abiertas, es necesario llevar al cuerpo a un proceso de inflamación. Entonces, la teoría de este libro es que en el momento en el que nos deprimimos, el cuerpo se está preparando para un proceso de infección que nunca ocurre. Entonces, ese proceso de inflamación se hace severo y entonces podemos irnos uno por uno analizando qué beneficio tendría cada uno de los síntomas de la depresión. Hay un... Se hizo un estudio con personas que padecían depresión para vincular precisamente con los síntomas del estrés. Y ustedes pensarían que una persona que sufre de estrés y que obviamente tiene un trastorno de ansiedad, en el cual su ritmo cardíaco está latiendo siempre alto, que tiene problemas gastrointestinales porque usualmente está en modo defensa o modo huir. Es un ahorro de energía todo el tiempo. Sí, todo lo está mandando a los músculos, por eso están tensos, por eso están contracturados, les duele el estómago. Entonces, tú en tu primera deducción ajena a cualquier conocimiento clínico verdadero, a partir de tus prejuicios, pensarías que esa persona tiene tendencia a estar deprimida. No, 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 no. Una persona que está estresada y una persona que sufre de ansiedad, no necesariamente una persona deprimida no manifiesta esos síntomas. O sea, lo que voy es que una persona deprimida, aunque tú estés echado en tu cama y estés triste y estés llorando, tu cuerpo está en modo defensa. Entonces, como tu cuerpo está en modo defensa, puedes estar acostado y deprimido, pero con el ritmo cardíaco a todo lo que da. O sea, puedes estar estresado y deprimido en el último tiempo. Exactamente. Será como estrés... ...eprimido. No, y es que en general las personas que están deprimidas, o sea, su cuerpo no baja en sus signos vitales. O sea, simplemente no quieren hacer nada, pero están todo el tiempo atemorizados y están todo el tiempo en defensa y entonces es una mezcla entre el propio estrés y la propia depresión. O sea, los daños físicos que generan el estrés y que después aterrizan en la depresión, por eso una persona que está deprimida, cuando te dicen estoy deprimido y estoy muy cansado, o sea, ¿esa persona por qué está tan cansada? Si no hace nada. Porque si no hace nada. Si no está haciendo nada. Exactamente. Está como un pinche ratoncito de toques ahí. Está ahí en la cama y está toda estresada, está toda contracturada y entonces es un círculo vicioso en el cual me estoy cansando de estar estresado, me vuelvo a dormir y da el círculo de la depresión, vuelvo a salir, me vuelvo a acostar y otra vez estoy tenso y estoy cansando de estar... Un asano. Un asano. y tiró sus rollos el camarada las las Amén. No, no, no. No, I'm not preaching. I'm just talking here. I'm no preacher. When you go Sunday to church, let us know. A lot of people don't like talking about it because they don't want to know what it's coming. We love God. We love listening to church people in everything. But let them know when you go to church more information before you speak. Toca cargar diesel. Estoy en West Memphis. West Memphis, Arkansas. Y enseguida esta luego luego Memphis, Tennessee. Que voy a esperar tantito. Ya esta fresco. Fuera. A 60 frames por segundo. No vamos a tener ni resolución 4K ni por supuesto 5K. Y tampoco velocidades de captura más altas como 120 frames. Y únicamente nos quedaremos con los 60 frames como máxima velocidad. El precio. Y es que este módulo no es precisamente barato. Te dejo los enlaces en la descripción al módulo oficial y a una alternativa un pelín más barata. Y por supuesto, el tamaño. Como estamos viendo en las imágenes, este módulo... Voy a chocar el reporte del tráfico de Google porque... Está diciendo que... Estaba viendo que... Hay un poco de tráfico. Pero bueno... 6 minutos. Ya que ya les voy a dar. No quiero darme. Estoy pensando en llegar a pasar la noche ahí antes de Nashville. Para quedar a unas 2 horas más o menos ya de la mañana. El Pajardo ¡Gracias! 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 You have seen one hours and thirtyone minutes of remaining drive time.